Hola, hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Virgo un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana. En el día de hoy Virgo llevamos a cabo lecturas y predicciones para este mes de febrero recién estrenado. Vamos a empezar con una lectura general bastante intensa de todo aquello que mis guías, los tuyos, a través de mí, de este tarot, nos tengan que indicar. Y yo te pido que me acompañes hasta el final del vídeo porque después hay una información sobre un sorteo del cual os podéis beneficiar muchos y muchas de un regalito que yo voy a estar haciendo para que yo te pueda dar esa información. Sígueme hasta el final, sígueme hasta el final para que yo te pueda dar esos numeritos de la suerte también y sacarte esas letritas que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés para este mes de febrero. Así que vamos a comenzar, pero Virgo no sin antes daros las gracias a todos los Virgo que me regaláis like, visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias por supuesto a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes todavía no lo estéis os invito a suscribiros desde ya de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer absolutamente a nada. Eso es importantísimo, como también el hecho de que tú actives campanita Virgo en cada vídeo que veas aquí en el canal para que así te llegue todo el contenido que yo subo a diario y no te pierdas nada. Para Virgo en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Estas cartas son preciosas, pero resbalan una cosa de verdad increíble. Lo que pasa es que son muy bonitas. Para Virgo. Toma solo lo que te resuene, son lecturas muy generales, Virgo, corazones, debéis de tomar solamente todo aquello que os esté resonando, de acuerdo, e irlo adaptando a vuestra historia, a vuestra situación. Lo que no os resuene, lo soltáis y lo dejáis pasar. Son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. ¿Qué significa, Maribel? Que puede haber gente de Virgo, que hoy veáis el vídeo, para este mes de febrero no te resuene nada. Lo de has pasado un mes o pasado dos meses. Cosas que no te estén saliendo o resonando ahora en febrero, tal vez te puedan estar saliendo en marzo, abril o inclusive en mayo. Eso sucede, eso es tan real como la vida misma. Bueno, entonces guárdate este vídeo, Virgo, porque van a ser lecturas muy intensas, muy interesantes para Virgo. Ey, 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 vamos a ver. Un mes de cambios, caballo de copas. Puede haber un cambio de casa, puede haber un cambio de trabajo, o ambas situaciones, puedes cambiar de vehículo. Es también de llegada de situaciones nuevas, ¿vale? Llegada también, mira, cinco de espadas, en la otra parte del corte. Llegada también, vas a saber, o va a llegar una persona con la que has cortado. Puede ser un amor, como puede ser una amistad. Con alguien que se rompió, esa relación, o de amor o de amistad, esa persona, este caballo de copas, en la otra parte del corte, esa persona llega. Vas a tener un encuentro con esa persona. Sí, es alguien, mira. Es alguien, es alguien del pasado. A ver, vamos a mirar. Sí, alguien por quien tú tal vez te sentiste engañado. En otros de los casos es alguien que te debe un dinero. Llega a tu vida de manera que ni te lo espera. Rápidamente nos dice ese caballo de espadas que está detrás. Y yo comienzo con la lectura. Comenzamos con la primera línea de cartas que tiene que ver contigo, por y para ti. Con tu persona, contigo mismo, contigo misma. Todo aquello que te tengan que estar indicando. Sota de copas. Siete. Cuatro de copas. Virgo, aquí hay una situación sentimental, no para todos, sino para algunos. Aquí se va a estar comunicando contigo, con la sota de copas. Alguien que tú tuviste que dejar esta situación o que esta persona te dejó. Esta persona gusta mucho, ¿vale? Y tú ya como que te cansaste. O ahí empezaron los celos, hubo discusiones. Las situaciones que vosotros os quedasteis así. ¿Vale? Y no levantas cabeza. Te has quedado con las ilusiones por el suelo. Incluso hay una persona que tú le gustas esa copa, ¿ves? Que te están ofreciendo o que va a entrar en tu vida. Y que tú, como estás enfrascado o enfrascada en esta situación, no lo ves. Pero vamos a seguir. Rueda de la Fortuna. Y Arcano 13. Sí, mira. Esta persona vive en otro lugar. Esta persona se va a estar comunicando contigo. Y esta persona, en Rueda de la Fortuna, Arcano 13. Y esta persona viene viajando. Probablemente no de otra ciudad, sino de otro país. ¿Vale? Y viene además haciendo un cambio radical. Deja todo allí. Tenemos aquí la muerte. Deja todo. Esa persona y tú tenéis destino. ¿Vale? Y se viene contigo. Se viene a tu lado. Vamos a sacar dos más. Mira. Queriendo formar esa familia que en su momento se vio interrumpida o que nunca te había ofrecido. ¿Vale? Hasta ahí. Aquí lo que se refiere a orientación preventiva, de lo que tú te tienes que cuidar, a lo que tú le tienes que prestar más atención a lo largo de este mes de febrero. Me marcan situación de articulaciones. Tened que prestar atención a vuestras articulaciones. Si tenéis molestias ir a vuestro médico. Eso es importante. Me marcan estado anímico muy bajito y me marcan también molestias en una muñeca, brazo o antebrazo. O dedos de la mano o la mano. ¿Vale? Lo que tiene que ver con situación laboral. Tenemos el sol. Tenemos la fuerza. Quienes ya estáis trabajando se dé buenísima estabilidad a lo largo de este mes de febrero. Para quienes estáis en búsqueda de empleo. Aquí también los que estáis trabajando, la fuerza me dice que te pueden ascender. ¿Vale? Os pueden ascender de puesto. O si no te ascienden de puesto, que a lo mejor te aumente en tu horario de trabajo, tu jornada. ¿De acuerdo? Y con ello, pues tengas un ascenso en tu salario. Para quienes estáis en búsqueda de empleo, aquí dicen que vienen noticias. Te llega una empresa muy buena, donde te han seleccionado, te van a estar seleccionando. ¿De acuerdo? Y lo vas a coger. Y viene un ascenso para tu economía increíble. Para otro grupo de quienes estáis en búsqueda de empleo. Aquí te pueden estar ofreciendo algo que no es, no es algo que digamos muy, muy interesante. ¿No? Porque te dicen, a ver, si tú lo coges, tenemos aquí al diablo. Si tú lo coges, es un hombre quien te selecciona o con quien tú vas a tener la entrevista. Si tú coges este puesto de trabajo y vas a firmar, lógicamente, un contrato, léete muy bien toda la letra diminuta. ¿Vale? Porque aquí puede haber engaños, aquí puede haber trampa. Aquí dicen, de todo lo que a ti se te va a estar comunicando, ni la cuarta parte es cierta. ¿Vale? Muchas mentiras. Donde tú vas a ver que luego después, nada de lo que a ti te han ofrecido, te han dicho, es verdad. O sea que aquí es lo que sale. Yo no puedo maquillar ni enmascarar situaciones que salen negativas, por el contrario, os tengo que hacer las advertencias, estoy en una obligación. Para otro grupo de vosotros, llega algo que desde luego te va a hacer salir también de esa melancolía, de esa situación por la que estás pasando. Porque teniendo ese 10 de olosíseas, de copas, te ofrecen algo donde tú vas a estar obteniendo grandes ganancias. ¿Vale? Grandes ganancias. Para algunos puede tener que ver con la rama de la hostelería, para otros puede tener que ver con la rama del mundo financiero. ¿De acuerdo? Puede ser un banco, puede ser una financiera, puede ser el mundo de la inmobiliaria, que ahí se está moviendo dinero continuamente, porque es venta de casas, compra, alquileres, etc. ¿Cómo puede ser que te llamen para trabajar de teleoperador? Por ejemplo, en una empresa de telemarketing, en una empresa que se dediquen al recobro de las deudas, a estar llamando a clientes que deben, que tienen deudas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo. Y para otros, pues, puede ser de la rama que sea. Personas que tenéis en empresa. La estrella. Ha bajado bastante vuestra economía, ha bajado bastante vuestras ganancias, para algunos de vosotros. Para otros, las ganancias siguen siendo las mismas, pero te está tocando a ti solo o a ti sola llevar todo ese trabajo a cuestas. No creo que no lleves a la espalda, pero mucho agobio, mucho trabajo. Dicen que guardes a buen recaudo tu dinero. Sigo con los de empresa. Ahí hay alguien, puede que tú le gustes, alguien de tu entorno, de tu empresa. Es una persona o de signo de féminis o ascendente, o de signo de fuego o ascendente. Algunos de vosotros estáis sopesando la idea de poner otra cosa, un segundo proyecto y os irá bien. En el amor. Solos y solas. Llega una persona que probablemente llegue de otro pueblo, ciudad o país, con muchas energías de cáncer o ascendente en cáncer. Con quien llegaréis a un acuerdo, a un compromiso, porque va a haber amor por ambas partes. Para otros u otras, solos y solas, llega una persona con muchas energías de Tauro o su ascendente en Tauro. Una persona que es de relaciones estables, no de aventuras. Personas que estáis en pareja. Habéis roto. O vais a estar rompiendo, ya sea febrero, marzo, abril, si se os retrasa. Pero tenemos aquí ese cinco de espadas. Cinco de espadas. Esto es una ruptura como la copa de un pino. Y la justicia. Algo que habéis llevado a cabo, demanda de separación, de divorcio, o lo vais a estar haciendo. Porque así es como lo estáis pasando. De mal. Porque te sientes que te han traicionado, nos dice la luna. Uf, y la torre. Pero una traición además gorda. Algo además que ha pasado de la noche a la mañana que tú ni te lo esperabas. Y algo que, uf, tú pensabas que tú ibas a las mil maravillas con esa persona y se te desmorona como un castillo de arena. Plim. O se te ha desmoronado ya, como digo. Aquí hay situaciones que han podido pasar no hace mucho tiempo. Otras que estén sucediendo, mis queridísimos virgos, y otras que estén por suceder de manera rápida, inmediata, o a plazo medio, tal vez. Otros u otras, sin embargo, muy bien. Y vais a estar celebrando. Sigo, perdón, con los que estáis en pareja. Estaréis celebrando. O bien, a lo mejor, el cumpleaños de tu pareja. O bien, esos años que lleva un aniversario. O bien, una fiesta familiar. ¿De acuerdo? Noticias de alguien con quien estáis en desconexión total y absoluta. Esta persona va a luchar contra más de una persona y de dos. Ya se la sopla, le va a dar igual, le digan que vuelva contigo, que no vuelva. Ya le va a dar igual, se lo salta todo por la borda. Toma acción. Y esta persona viene para donde tú estás. Esta persona, así es como lo está pasando, lleva muchas noches sin dormir. Aquí hay muchas personas que se han estado poniendo. Se va a estar comunicando. En algunos de los casos, viene sin comunicación previa, pero para otros sí se comunica con el juicio y con la templanza. Aquí nos dicen que tu persona puede ser perfectamente signo de fuego. Sí, siempre tenemos el caballo de bastos y tenemos aquí la carta de sagitario. Pero puede ser sagitario, ascendente en sagitario, como puede ser persona de cualquiera de los tres signos de fuego o ascendente en fuego. No tiene por qué ser signo, si es su ascendente, a lo mejor. Tu economía. Noticias de algo que se pone en marcha, que estaba parado, de un dinero que tú tienes que recibir. De una situación que a ti te han traicionado por la espalda. ¿Vale? Sí. Cuidado con robos de pertenencias o de dinero. Tenemos aquí la carta del ladrón. Cuidado este mes de febrero. He visto que... ¿Eh? Mira, con la carta del ladrón y la carta del mundo, aquí. Cuidado si tú estás interactuando. Vas a interactuar con alguien por alguna red social. Cuidado. Cuidado. Tenemos aquí la carta de las mentiras y del ladrón. Cuidado si tú estás viajando, te trasladas a otro país. Cuidado con tus pertenencias. Cuidado. Cuidado aquí, a través de alguna red social, ya que aunque tú no estés hablando con nadie, pero algunos a lo mejor tenéis canal o tenéis algo en alguna red social, te pueden estar haciendo suplantación de identidad. ¿Vale? Te pueden suplantar tu identidad en alguna red social donde tú tengas tus cosas, tu página web o donde tú tengas un canal. Ya sea en YouTube o donde sea. ¿Vale? Suplantación. Cuidado también con enlaces que tú recibas o correos electrónicos, con que te vayan a clonar tu tarjeta. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Vale? Es lo que dice, es lo que dice, reina de copas, seguimos con las finanzas. Hay una situación que te la está llevando la ley, porque hay una situación de dinero de por medio. Probablemente haya una mujer, tenga que ver una mujer en esto, una mujer que a lo mejor o te reclame ella a ti el dinero o se lo reclames tú a ella. Es una situación que ha estado muy parada, es una situación 6 de copas que viene del pasado y que ahora esta situación se pone en marcha. Vas a ir sin bajar la guardia, no te fías, pero esta situación toma de equilibrio que toma, tiene que tomar. A lo mejor te lo dan en dos veces, ¿vale? Y finalizamos con un último grupo, las finanzas. Esto te tiene mal, con mucha quietud. Una situación que te tiene atado, atada de pies y de manos. Estás sopesando, vas a sopesar a ver por dónde tirar. Aquí vais a tener que viajar, sí, porque vais a tener que firmar unos documentos para que te ingresen en tu cuenta un dinero, ¿vale? Exactamente. Intensísima también vuestra lectura, mis queridísimos Virgo, ¿vale? Vamos con tus números de la suerte, Virgo. Números de la suerte para Virgo en Sol, Luna, Venuso, Ascendente. Comienzo Virgo por ese décimo de lotería, ese número de décimo para quienes estéis en sitios que lo podáis adquirir. Y la otra que se puso boca arriba. Número completo Virgo de décimo de lotería, 36.127. El 9 y el 99 te estarán dando buenísima suerte, también el 3, 33. El número 10. El 10 me lo repiten doblemente. 8 y 88, 3 y 33. Y estaréis vibrando altísimo con el 3, 3, 3. 6, 6, 6, 7, 7, 7, 2, 2, 2 y 11, 11. Los miráis cuando los busquéis en doble, como siempre os digo, tanto a nivel espiritual como angélica, ¿vale? Y vamos con las letritas. Serán iniciales de nombre o apellido de tu persona o personas de interés en todas las áreas de tu vida. Ya sean personas que estén ya en tu vida o sean personas que vayan a entrar en este mes de febrero. A ver, letra H, M, X y U. No salen más, pues son esas, son señal que son las que tienen que salir. Muchísimas gracias, Virgo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis un like, un dedito para arriba, un me gusta y a que lo compartáis. Y si es de tu agrado y viene ese corazoncito donde dice gracias, en el interior del corazoncito que suele estar debajo de cada vídeo, clícame en ese corazoncito, te lo voy a agradecer de todo corazón. Te invito también, así no eres miembro del canal, a que te hagas miembro del canal, clicando en la membresía donde dice unirse, y los miembros del canal obtienen una serie de ventajas muy, bastante espectaculares. Así que si tú también quieres beneficiarte de ellas, únete y hazte miembro del canal. Quiero también dar las gracias a las personas que me enviáis donativos voluntariamente a través de la membresía de Paypal que tengo aquí en el canal, en la cabecera del canal. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y ahora sí que quiero pasar la información de todas las personas que os queráis beneficiar de que yo os pueda incluir en ese sorteo que llevaré a cabo dentro de 15 días. Os estaréis beneficiando, los que salgáis ganadores y ganadoras, os estaréis beneficiando de una limpieza energética que yo os estaré regalando, de equilibrio de chakras, de tus energías, si los tuvieras y hicieras falta, si no hace falta, pues nada. Pero también de un abrecaminos estupendo y maravilloso. Todo ello de regalo de parte de Maribel, ¿vale? Estaré seleccionando a 9 personas, tanto chicos como chicas, de diferentes países, incluido España, que es el mío, ¿de acuerdo? Como ya lo hice la vez anterior, donde saqué a 9 personas seleccionadas y han podido beneficiarse de esa consulta de 20 minutos gratis conmigo. Así que si tú te quieres beneficiar de esto, solamente tienes que participar llamando a mi gabinete, a cualquiera de los números que tienes en pantalla, dependiendo en qué país te encuentres, ¿vale? Y haciendo esa consulta con alguno de mis profesionales, de mi equipo, si haces más de una consulta en este periodo de estos 15 días, más opciones tendrás de que yo te pueda seleccionar para el sorteo. Pero también tengo que deciros que voy a tener en cuenta a las personas que solamente hayáis llamado una vez, hayáis hecho una consulta. También contaré con vosotros para seleccionaros en ese sorteo, que después las personas ganadoras y ganadores, yo os iré llamando a vuestros móviles, ¿de acuerdo? Entraré en mi departamento de calidad, de mi gabinete y comprobaré las personas que habéis estado llamando y haciendo consultas en este tiempo, en estos 15 días, yo os iré llamando. Y en esa llamada te indicaré los pasos a seguir que me indiquen mis guías de las situaciones que te corresponden hacer a ti, como serán esos baños que me indiquen para cada uno de vosotros de limpia, que os tenéis que hacer, esos baños también para terminar de equilibrar tus energías y esos baños que te tendrás que dar también después y por último para abrir esa suerte, abrir todos tus caminos. Yo haré la gran parte desde mi altar con esas ceremonias y tú harás la parte más diminuta, pero que te corresponde a ti, porque lógicamente esos baños os los tenéis que dar vosotros, mis amores, en lo que yo voy haciendo las otras cosas, ¿vale? Y esas ofrendas o esos ritualcitos que mis guías os recomienden a cada uno que tenéis que llevar a cabo para vuestra suerte, para vuestro éxito, para lo que ellos consideren cuando yo esté hablando con cada uno de vosotros que me tienen que mandar. Así que venga, entra a mi gabinete, habla con cualquiera de mi equipo, de mis grandes profesionales, mi gente de España, sabéis que podéis hablar a través del 91029933, que lo tenéis en pantalla, o a través del 806-512-616. El llamar a mi gabinete es entrar de manera inmediata, sin demoras, sin demoras, y es resolver. Porque si tú consideras que tienes una situación que necesitas ayuda o orientación espiritual, o con la alta magia blanca, que es lo que trabaja todo mi equipo, consúltalo con tu profesional, en tu consulta, y mirará tu situación, y si requieres ayuda, o que te esté solucionando en ese momento cualquier situación, o brindándote esa orientación, si es algo a nivel espiritual, lo estará haciendo. Esa ayuda, esa orientación, esa solución a tu problema, te la estarán dando en esa misma llamada, y sin pedirte dinero a cambio. Importantísimo, en esa misma llamada. Los minutos de tu consulta los eliges tú, si así lo deseas, como también puedes solicitar hablar con tu profesional de preferencia, os voy a pasar unos cuantos nombres de un grupo importante de mi equipo. Te recuerdo que están las 24 horas, porque hay turno de noche, de mañana y de tarde. Por ello, los tienes, vivo, disponibles las 24 horas, de lunes a domingo y todo el año. Vas a dar con profesionales que te van a decir toda la verdad. Sin filtros, sin censuras, sin mentiras, sin engaños, sin adorarte la píldora, aunque te duela. Pero esos son los buenos profesionales. Así que, si tú estás en un país que no tienes ni idea de qué número tienes que llamar de los que tienes en el gráfico en pantalla, pues simplemente llama al que tienes debajo de la bola del mundo, el más 3491-020-9933. Ese es el teléfono que corresponde a todos los países del mundo entero. Te encuentres donde te encuentres. El resto, ahí lo tenéis en el gráfico. Quienes estéis en México, vuestro teléfono de México, si estás en USA, en Estados Unidos, debajo de la banderita de Estados Unidos está el teléfono. Y si estás en España, puedes entrar desde ese 91 o desde el 806-512-616. Bien, os paso los nombres. Carmen María, Gladys, África, Sofía, Coral, Pilar, Victoria, Isia, Rosy, Abril, Casandra, Esmeralda, Gala, Clara, Zafiro, Simón, Bárbara, Roberto, Antonella y Davinia. Os quiero virgos, deseo un mes de febrero excepcional. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.